A veces me siento odioso tras nadie Aunque sé que Dios nunca fue nadie Corriendo hacia la nada, sintiendo el viento en la cara Creo no merecerme el paisaje No sé a dónde vas Debajo del foco, después de tu dolor Ya sé la que hay Mirándote un poco, si te haré más lento Bendigo el pecado otra vez Guárdate esa copa, no vaya a caer Si she's wanna come back Si she's wanna come back Bendigo el pecado otra vez Tres pa' que esa mierda que hoy quiero joder Si she's wanna come back Si she's wanna come back No sé a dónde va Son más de las cuatro, tres han escampado Mejor nos vamos a un lugar más tranquilo Aquí no soy yo con tanta gente al lado No cuento de qué Aquí nos oye todo el hotel La mesa las ha faltado Pura palabra no hacértelo aquel Pero esto no ha puesto como dentro un gel Ya estoy sudando Si quieres que sigamos con esto disimularlo un rato Que yo creo que nos oye todo el vecindario La mesa la habías apartado La mesa la habías apartado La mesa la habías apartado No sé a dónde va No sé a dónde va Si she's wanna come back Si she's wanna come back Si she's wanna come back Bendigo el pecado otra vez Tres pa' que esa mierda que hoy quiero joder Si she's wanna come back Si she's wanna come back Bendigo el pecado otra vez Tres pa' que esa mierda que hoy quiero joder Si she's wanna come back Si she's wanna come back Bendigo el pecado otra vez